¡Let's go! Espero que se la pasen súper súper bien porque yo veo con muchas ganas de reírme y pues comencemos, bienvenidos. ¿Qué tal chicos de Alterno? Mi nombre es Barbie Rodríguez y estamos en una entrevista exclusiva con uno de los mejores youtubers de México, Mario Aguilar. ¡Hey, hola! ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¡Hola! Y dime, ¿qué se siente estar por primera vez presentando tu show aquí en La Laguna? ¡Ay, pues! Como en cualquier otro lado, no vas a hacer nuevos, nuevas caras, nueva gente. Pues es una experiencia nueva, muy padre que tengo que aprovechar, ¿no? ¿Estás bien? ¿No estás peda? ¿Estás normal? ¿Habla bien? ¿Mueve la boca? ¡Mueve la boca! ¿Sabes? ¿Qué fue lo que te inspiró para crear los videos de YouTube? Pues fíjate que mis amigas son unas ridículas, las amo. Y pues así empezó, o sea, por imitarlas y por subirlo a mi grupo de mi escuela. Lo compartieron y la gente lo empezó a ver, o sea, no fue algo así como que yo dije ¡Hoy voy a ser YouTuber! No. O sea, simplemente lo grabé, lo subí y la gente lo empezó a ver y está padre, ¿no? Que la gente como que le haya gustado porque gracias a Dios tengo ese algo, ¿no? Que te hace sonreír. Entonces, la güera, la pelirroja y todo, ¿son representación de tus amigas? Sí. Dos de mis amigas fue con las que inicié. Una amiga tiene el pelo guarito y otra no tiene el pelo negro. Y vieras cómo son. ¡Ay, Dios! Y yo las imité con un video que hice y los de mi salón, ¡no, que así son! Y lo empezaron a compartir. Y de hecho las tenía etiquetadas y ya, ¡no, no manches! Y que no sé qué, ¿no? Entonces, luego empezó esta tendencia de traer el pelo rojo. No sé si te acuerdas. Y metí ese personaje y la gente se identificó y la mamá, ¿no? Que es la más fuerte. Entonces, así fue como empezó todo esto de empezar a ser como... No el estereotipo de la mujer, sino solamente el cabello. Porque todas las mujeres son... ¡Ay, Dios mío! Su mente está medio rara, ¿no? Bueno, lo que todos tenemos la intriga. Juan Ramón, ¿quién? Ah, mira. Mi mejor amigo se llama Juan Ramón. Y yo estaba hablando por teléfono con él. Y colgué y cuando grabé el video, el primer nombre que se me vino a la mente fue Juan Ramón. Y lo usé en el video y quedó. Aparte que es un nombre que es como muy telenovelero. Que se queda mucho en las mentes. Entonces, ya voy en la calle, ¡eh, Ramón! Ese se quedó, pues, pero sí, o sea, es un novio ficticio que es como el novio de la morena, la del pelito negro. Que es como el típico novio que lo controla la novia, ¿no? Entonces, es como la manera de que te identifiques con tu pareja. Y Juan Ramón quedó Juan Ramón. ¿Y qué se siente ser uno de los 10 youtubers más reconocidos de todo México? Pues, la verdad, ¡ay, qué felicidad, ¿no? O sea, porque literalmente a donde vas es como que te recono... O sea, pues, te conocen. Y es muy padre que la gente te quiera sin siquiera conocerte, ¿no? O sea, por ejemplo, yo acabo de salir de la cárcel, soy un asesino serial. Y la gente no sabe, o sea, mato gente a veces. No, no es cierto. No, o sea, sí me explico a lo que me refiero. O sea, la gente te adora sin siquiera conocerte y eso es algo que se agradece porque es mutuo. O sea, así como yo también quiero a toda la gente que me ve y ni siquiera los conozco. Hasta apenas que empecé a hacer los shows cuando empiezo a conocer lo que está detrás de esas reproducciones. O sea, mucha gente piensa que cuando va a un show mío, voy a estar parado y... Pues yo empecé en enero. No, no, qué aburrido, ¿no? Yo trato de contarte una historia, de tratar de desenglosarte una historia de la mujer, ¿no? O sea, como todo lo que pasa es día a día. Porque la vida de la mujer es bien difícil, ¿no? O sea, entonces es por eso que se identifican y siempre van los shows. Va la mamá, la mujer y el novio obligado por la chava, ¿no? Entonces ahí es cuando se dan cuenta de todo lo que pasa detrás de un maquillaje, lo que pasa detrás de una salida al antro, de ir al gimnasio. Entonces son muchas cosas que pasan y así es como la gente te va a ver en vivo, ¿no? Y se me ocurrió porque... Pues me encanta... O sea, me encanta estar enfrente de la gente y soy una persona que... Los nervios es lo que me da como el valor de hacer las cosas bien, ¿no? Y pues está súper padre que la gente vaya a verte en vivo con las pelu... Porque cuando ves la peluca es como... O sea, güey, quiero tocarla. O sea, es como está padre. ¿Y qué planes tienes a futuro? ¿Qué es lo que dices? ¿Hay mis metas a largo plazo o corto plazo? Mis metas a largo plazo primero son hacer una ingeniería en sistemas, porque me encanta todo eso. Y estudiar cinematografía o algo que tenga que ver con cine, porque la verdad ya basta de que me estén grabando, ¿no? Ya basta. No, o sea, me encanta y todo, pero quiero estar detrás de una película, detrás de una serie, quiero estar en producción, edición, algo así. O sea, andar así, o sea, me gusta mucho todo esto. Y creo que se nota cuando a alguien le gusta lo que hacen, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho esto de editar, grabar, pegarte, toma, corre, ven, súbete, entrevista. Entonces, está muy padre, o sea, me encanta. Y si algún día esto se va para abajo, que espero que no, porque yo creo que depende de la persona seguir hacia arriba y siguiendo ser original. O sea, a mí me gusta ser constante con lo que hago y si tengo la oportunidad, no la voy a desaprovechar. Ya la gente te conoce y pues, ay, pues ahí me quedo sentado, pues acá voy a me conocer. No, quiero ser internacional. O sea, ¿sabes cosa? Quiero hacer muchas cosas, tengo muchas... Mi cabeza está... Sí, claro, sacarle provecho a todo esto porque son contadas las personas que les da a la gente esta oportunidad, ¿no? Entonces, quiero estar en cine, quiero señores productores. O el Mario Aguilar. No, sí, estaría padre. Sí, la verdad que sí. Muy sexy sellos, ¿no? Con un botón, mamá, sí, el pelo todo peludo. Se siente Josh de la Selva. Tres pelillos. Hombre, no te quieres poner peluca también, digo, porque qué vergüenza me dan los hombres que tienen el pelo tan largo y que usan peluca. Hola, ¿cómo están? Soy Mario Aguilar, un saludote para todos mis amigos de Alterno de parte de Mario Aguilar. Que tengan una excelente vida y que cuando tengas una idea, hazla, porque si no se te va a quedar como idea, ¿sale? Bye. En el antro te sientes, uh, sí, nuevo, sí, mucha descans, yay. Llegas a tu casa y lo que quieres es que tanto no puede ser imposible todos los con ellos, ¿sabes? Tengo que todos los quiero.